Muy buen día, bienvenidos a este tutorial sobre la evaluación de entrada. Vamos a ver cómo vamos a elaborar este recurso. Este es válido para las modalidades presencial, semipresencial y distal. ¿Qué evaluación de entrada? Es un test en línea que se rinde al iniciar la asignatura y nos sirve para determinar los conocimientos con los que el estudiante está iniciando el desarrollo de la asignatura. Vamos a ver qué alineamientos debemos considerar para que se desarrolle este recurso de una manera correcta. Lo primero es que debemos considerar elaborar siempre 10 preguntas y estas que sean del tipo objetiva. Esto quiere decir que es una enunciada o pregunta, debemos elaborar las alternativas de respuesta y una retroalimentación. Para saber qué temas nosotros debemos evaluar, le decimos al docente que revise principalmente la parte de la introducción del CIDA, donde nos indica los ejes temáticos principales que cubre la asignatura, el resultado de aprendizaje, como también nos indica qué ciclo pertenece la asignatura y nos guía y nos da la información necesaria para nosotros poder plantear una buena pregunta relacionada con la asignatura. Respecto a las preguntas, cada pregunta debe tener siempre cuatro alternativas de respuesta, no elaborar más y no elaborar menos cantidad que cuatro. De las cuales la alternativa A siempre va a ser la respuesta correcta. Y a nosotros al momento de virtualizar vamos a poner las alternativas de respuesta en aleatorio. Se le va a mostrar al estudiante en diferente orden al mostrado en el archivo Word. Respecto a la retroalimentación, esta sí debe estar presente para cada una de las preguntas y es una explicación breve y concisa de la respuesta. Quiere decir, resuelve el enunciado, resuelve lo que se está preguntando en cada una de las preguntas y debemos evitar que esta retroalimentación sea una copia y pegue de la respuesta correcta. Entonces, no podemos poner como retroalimentación, ahí vemos el ejemplo, obras como impuesto. No es una retroalimentación adecuada, sino debemos explicar de una manera breve por qué obras por impuesto es la respuesta correcta al enunciado planteado. Esa es una correcta retroalimentación. Respecto al formato de plantilla que nosotros entregamos, debemos hacer que el docente utilice estos formatos. Se han dado casos de que el docente utiliza su propio formato, que tiene otro tipo de letra, es diferente, entonces no debemos hacer uso de otro formato que no sea el que incluimos en el kit. Y actualizando el formato, igualmente debemos respetar cada uno de los elementos incluidos en esta plantilla formatos. Por ejemplo, los membretes, el tipo de letra, el nombre de la asignatura, la letra negrita, etc. Cada uno está pensado para estandarizar la redacción y todo el contenido de este recurso. Respecto a las alternativas de respuesta, no debemos utilizar los distractores todas las anteriores, ninguna de las anteriores, todas ninguna, solo A, solo B o cualquiera que se parezca a eso. Los distractores deben ser candidatos a respuesta correcta. Esto quiere decir que debe engañar, entre comillas, al estudiante pretendiendo responder correctamente al enunciado o pregunta planteada. Entonces, si nosotros vemos solo A, solo B, dañamos ese planteamiento didáctico que queremos lograr con la pregunta. Entonces, este tipo de alternativas de respuesta está prohibido. No lo debemos incluir en este tipo de recursos. Igualmente, cosas que no debemos utilizar son los enunciados negativos. Quiere decir, ¿no? No es una asociación pública-privada. No es la definición de, no es una característica de ella. Ese tipo de preguntas, definitivamente, no debemos incluirla en nuestra evaluación de entrada. Las alternativas deben tener un tamaño similar. Aquí tenemos cuatro alternativas de respuesta, de la cual la alternativa es la respuesta correcta. Y los distractores, que serían las alternativas B, C y D, tienen un tamaño similar. Ahora, ¿por qué yo indico un tamaño similar o igual? Porque nuestro lenguaje español es muy rico al redactar. Entonces, a veces puede ser hasta imposible coincidir exactamente el número de palabras, de las alternativas o el tamaño. Entonces, siempre y cuando nosotros podemos considerar esta pregunta correcta y sus alternativas correctas. ¿Por qué? Porque el tamaño de las alternativas es similar. Es similar, ¿no? No es exactamente igual, es similar. Y no estamos rompiendo la naturaleza de la pregunta, no estamos rompiendo el contenido didáctico de la pregunta. Entonces, debemos evitar, por ejemplo, que la respuesta correcta alternativa A sea dos líneas y los demás distractores una sola línea. O viceversa, ¿no? Por ejemplo, la respuesta correcta una sola línea y las demás alternativas dos líneas. Entonces, no. Debe ser un tamaño muy similar y que sea candidato a respuesta correcta. Luego, para finalizar los movimientos generales, debemos incluir imágenes, si es que la naturaleza de la pregunta lo permite. Aquí tenemos un ejemplo de una relación de figura con concepto. Entonces, podemos incluir tablas, imágenes, diagramas, etcétera, ¿no? En cada una de las preguntas, ya sea en el enunciado, ya sea en las alternativas o ya sea en, en este caso, la retroalimentación. Muy bien, entonces vamos a ver los ejemplos que tenemos preparados y los formatos. Entonces, aquí tenemos dos formatos. Uno que es la plantilla. Entonces, esta es la plantilla donde nosotros debemos llenar el nombre de la asignatura y cada una de las preguntas, ¿no? Entonces, lo que se decía, se respeta el formato, ¿no? Acá tenemos el logo, el tipo de letra que es en Churibotic. Debemos respetar también esta numeración, este tipo de número. El enunciado en negrita. En este caso, cada una de las alternativas de respuesta debe ser con este tipo de numeración, viñeta, ¿no? Está establecido aquí, la retroalimentación y siempre esta letra, ¿no? De mayúscula, la primera del párrafo de la retroalimentación. Recordar siempre usar este tipo de letras. Luego, vamos a ver un ejemplo. Acá tengo una evaluación de entrada del curso o asignatura de formulación y evaluación de proyectos sociales. donde vemos aplicado los señalamitos que ya he explicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, se respeta el nombre de T, el nombre de la asignatura, también el título del documento, la pregunta bien planteada, las alternativas de respuesta son de tamaño similar, la retroalimentación, una pequeña explicación, no es invierte.pe, ¿no? Sino una pequeña explicación de por qué invierte.pe es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, estamos viendo que en general todas las preguntas, ¿no? Las alternativas de respuesta tienen similar tamaño, las preguntas son breves y concisas, porque al momento de leerlo, uno entiende exactamente qué debe resolver o qué debe responder de este enunciado pregunta. Entonces, debemos considerar elaborar cada una de las preguntas siguiendo estos señalamientos. Muy bien, entonces, eso sería respecto a la elaboración de la evaluación de entrada. Entonces, espero que hayan encontrado valiosa información para una correcta elaboración de este recurso. Muchas gracias. 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 Gracias.